Ah, vale, ¿tú crees que yo abonai? ¿Sabes? ¿Te gusto? Vale, ¿estás grabando? Vale, Maximusquad, bienvenidos a un vídeo que es totalmente diferente y que me da muchísima curiosidad pero a la vez siento muchísimo miedo Es que solo quiero que veáis muy atentamente estas dos grabaciones que hemos hecho desde las cámaras de seguridad mientras que yo estaba con Abril ¡Ay, la disminución! ¡Bien, la disminución, tío! ¡Eres muy besada! ¡Bien, el tío! ¡Me hicieron los nuevos tops, tío! ¡No, que hicieron más para dos a los cuatro! Vale, vale, te doy todos los más... ¿Y por qué no me lo estás todo? ¡Tío! No, Ibarra, te lo estoy, toma, toma, ya está ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Eres un top? ¿Por qué me ignoras? ¿Te he dicho que me des los tops y coges y no me lo estás o qué? ¡Que no, ya no los quiero! ¡Que me des los tops nuevos! Estos ya no los quiero, los nuevos ¿Qué son los nuevos? ¡No, ya está, ya no los quiero! ¡Arta, yo, que Marte no te enteras, te he dicho, dame los tops! Y me has ignorado como si nada ¡No, ya no los quiero! ¿Abril? ¿Es un chiste o qué? ¡Sí, sí, sí! ¡Venga! ¡Arta entra en un restaurante y le pregunta al camarero! ¿Aquí sirven comida rápida? ¡Sí! ¡Corre, corre, corre, que se escapa! ¡Dios! ¡Pues callar ya! ¡Qué pesados! Todo el rato con los chistes, pero ¿y esto qué es? ¡Ay, yo no quiero chistes! ¡Yo quiero retos a los contartes! ¡No, chistes! ¡Qué gracioso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero que me da igual, ya no los quiero! ¡Ya está! ¡Lee un libro, porfame, es un chiste! ¡O un chiste también! ¡O las dos cosas que también me gustan! ¡Estás cayendo a la cabeza! ¡Sí! ¡Es un chiste! ¡No sé qué te pasa, pero estás cayendo a la cabeza! ¡Toma, te lo doy todo si quieres! ¡Venga, la gente también! ¿Me la regalas? ¡Es mía! ¡Ya es mía! ¡Vale, yo voy a decir un chiste! ¿Qué hace una vaca tocando un piano? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No, no te pasa! ¡Saltes, salte! ¡Porque yo me encantaba! ¡Muyo, muyo! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¿Qué le pasa? ¡Hoy! ¡No ha hecho esto en la vida, ¿no? Pero es que eso no es todo, no solo pasaba cuando estaba yo con ella, sino que pasaba con todo el mundo Mirar esta cámara de seguridad Hola A ver, vete coge y va y va y va Venga más 2,3,1,2,3,vega tres,ve de 2 segundos para terminar tu lado, venga Vale 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 Ardena, ordena No vale, cuidadito conmigo eh Vale, vale Venga Venga Corte ¡Ven! ¡Pausa! El bronce está acabando, a recoger otra vez, venga. ¿No lo veis? Todos los coges después, solo habéis sido vosotros, luego Arca me va a echar a mí la bronca como si yo hubiese hecho, venga. Ya has dicho a tú de a jugar. Venga, no, yo no he dicho nada, estáis caminando a vosotros, ¿vale? Venga, ¡ay! Mejor, y el otro por allá, otro por aquí, el otro por aquí, el otro por allá, por allá, ¡pum! 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 ¡Fiesta, fiesta! ¡Aquien tiene música! No. Es que... no me entendéis. ¿Qué pasa ahora? No, no, no. ¡Dejadme! ¡Que me deje! ¡Estoy alta! Yo que voy, no quiero saber nada de vosotros, sois unas malas personas. ¡Abril! 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 ¡Ah, oye! No me ha dado tiempo. Yo sé que absolutamente nadie se estará tomando en serio todo esto, pero hacerme caso que es muy, pero que muy importante. Estas cosas raras son las que después acaban muy mal, y yo hoy voy a descubrir qué es lo que está pasando. ¡Abril está aquí encerrada en el baño! No sé de qué está hablando, con quién está hablando, a lo mejor está hablando por teléfono, porque no me quiere imaginar ni hacerme paranoia. ¡Vale, corre! ¡Uff! ¡Vale! ¡Abril está súper rara! ¡No entiendo nada! ¡Está siendo como súper bipolar! ¡Es como si tuviera dos personas sin ella adentro! ¡No entiendo! ¡Yo quiero una plancha! ¡Porque esto no está dicho! ¡Esto está arrugado! ¡Esto está arrugado! ¿Qué no está hablando? No está hablando por teléfono. No está entendiendo absolutamente nada. Se está hablando del pelo y de no sé qué y de no sé cuánto. Yo creo que mejor nos vamos a ir de aquí, chicos. Mejor nos vamos a ir de aquí porque no está entiendo absolutamente nada. ¿Qué le pasa a Bril? Lo único que os voy a pedir es que absolutamente todo el mundo se suscriba ahora mismo al canal, que es un taxe gratis. Vamos a por los 5 millones de suscriptores porque algo raro está pasando aquí. A ver, es que soy guapísima. De verdad soy la más guapa del mundo. Si es que no tengo comparación. ¿Para qué me...? Me faltan cosas. Vale, soy muy fea, ¿no? ¡No! ¡No le falta la peca, tío! ¡No tengo! ¡Tengo un montón, tío! ¿Qué hago con mi vida? Yo la verdad que no estoy reconociendo a Bril. Siempre me ayudaría de todo y hoy es que como que era otra persona. No la conocía. A ver, a lo mejor son cosas de chicas. ¡No, tú eres tonto! ¡Es imposible que una persona haga eso! A ver, imposible como tal, no porque a Bril lo que puedo hacer, pero... es raro. A ver, sé que las chicas son un poco raras, ¡pero que no! Que si es imposible que una persona haga esto, se ponga feliz, luego se ponga a llorar, es imposible. ¿Qué aún hay? En verdad tienes razón. A ver, ¿tú qué crees? Dame tu opinión personal de mejores familias, ya sabes. ¿Tú crees que yo aún hay? Pues, ¿sabes? Le gusto. ¿Cómo que no? ¿Pero tú eres contita o qué? ¿De qué vas? Diciéndome que no. ¡A ver! ¡A ver! ¿Quién estáis contiendo aquí? Hay que investigar, sin que me vean. Soy el mejor investigador. ¿Qué está bien? No, no, no te parece guapo. Pues yo creo que a mí me parece... Que es 100% real. ¿El qué? El caso es que he subido arriba y en tu lavabo la he encontrado hablando. O sea, consigo misma, pero como si fueran dos personas al espejo. ¿Esta? ¿Seguro que no estaría ensayando alguna escena de algún teatro que tiene que hacer para el cole? A ver, lo dudo bastante porque lo decía muy, pero que muy convencida, Natalia. ¿Cómo? A ver, no me... A lo mejor te estabas gastando una broma, o estaba interpretando algún personaje de alguna serie que le gustase. Podría ser, pero no sé, es como demasiado raro. ¿Ves a investigar? ¿En las sombras? Que nadie te vea, Natalia. No, no, por supuesto que no. Venga, corre. ¡Vamos, Miki! ¡Adiós, Miki! Puede interrumpir con ella porque no estoy entendiendo nada. ¡Hombre! ¿Qué pasa a mí? ¡Miki! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Con quién estás hablando? Hola. Hola. Si yo estaba ahí, ¿estabas hablando con alguien? No, me estaba peinando. ¿De peine? Con la mano, que es muy bonito. Ah, si yo también me peino a veces con la mano. Bueno, que no me cambien de tema. ¿Estabas hablando con alguien? Que no, Guillebe, tú estás ciego. ¿Qué te pasa? No veo a nadie. No hay nadie más. Solo estoy yo. Estabas hablando de Unai, como que estabas enamorada, pero no estabas enamorada. No sé, no, no estoy entendiendo nada. Guillebe, me parece a mí que estás un poco loco, hermano, porque yo no he hablado con nadie ni menos he dicho nada de Unai. Yo no estoy loco, pero si yo te acabo de escuchar, estaba aquí y te he escuchado que estás hablando con alguien. Guillebe, me parece que no es verdad, ¿eh? Y bueno, Maximusquad, ahora pasemos a un momento feliz. No os olvides que absolutamente todos los libros nos traéis en las librerías más cercanas de vuestra casa o ahí abajo en Amazon. Tenemos buenas noticias y es que el libro de arte Max nos la misión imposible. Ya está autor número uno en la botán. Olé, 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 olé. Soy los mejores, Maximusquad. Siempre somos top número uno. Y por eso ahí está autor número uno. Let's go. Por lo cual, chicos, me voy para arriba que yo tengo que seguir investigando absolutamente todo lo que está pasando. Quedaros hasta el final. Amir, que no me mientas, tío, que estás súper rara. ¿Yo rara? ¿Me estás diciendo en serio? Sí, me lo estoy diciendo en serio. Mírate al espejo. Mira, sí, muy guapo estoy. ¿Qué pasa? Pues mira, yo soy más guapa. Así que ya te puedes estar yendo con la puerta porque me vas a dejar a mí como mentirosa y no lo soy, ¿vale? Yo no estoy hablando con nadie, menos con el espejo y de un alba, ¿vale? Así que adiós. Chao. Vete ya. Uf, qué pesado, de verdad. A mí me he dejado como una mentirosa ni de broma. ¿Sabéis qué? Me voy al otro baño para que no me molesten porque ella me tiene hasta los narices. Uf, creo que... Pero, ¿por qué está hablando esa chica ahora? De verdad es que yo no la entiendo. Sí, de siempre hay un álbum conmigo. Sí, sí. Bueno, en fin, yo sé que está un poco loca, ¿no? Entonces creo que lo que voy a hacer va a ser como que no pasa nada, ¿no? O sea, voy a ir a abrazarla y pues le voy a decir cualquier cosa, ¿no? O sea, vámonos a cualquier sitio. A ver, yo creo que no se tendría que enfadar por eso, ¿no? ¿Qué haces? ¡Ahí! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, ¿te apetece ir de compras? Sí, pero es que creo que Ata no nos va a dejar salir ahora porque estoy haciendo unas cosas. Estoy muy preocupada. ¿Estás preocupada? Sí, es que me estaba mirando en el espejo porque voy a hacer unos TikToks y eso. Ah, bueno, pero... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero por qué? Vamos de compras, ¿no? Que seguro que Ata no nos va a dejar. O sea, nos vestimos bien tal y vamos de compras. No, es que yo ya no quiero ir de compras. He querido jugar a los videojuegos. He querido jugar a los videojuegos con mis amigos de clase, pero... ¡O me pongo a estudiar! ¡Es verdad! Tenía deberes. ¿Verdad? ¿Vamos? No, pero o sea, quería pues que vinieras al cine o de compras. Es que a mí eso ya no me gusta. Yo quiero ver videojuegos y hacer deberes. ¿Te gusta hacer deberes? Hombre, ¡claro! Me encanta hacer deberes, Valeria. Parece que no me conozcas. De toda la vida. Es que... ¿A ti desde cuándo te ha gustado hacer deberes? En vez de ir de compras o de cine o algún lado. Es que a mí me aburren mucho las compras. Es como muy pesado el rato metiéndote en tiendas para nada. Luego sabes y nada. Así que yo prefiero... Vamos a hacer los deberes. A ver, a ver, que a mí no me tomes por tota que te acabo de decir que vayamos de compras. ¿Qué haces riéndote? ¡Vaneria! Mira esto. ¿Ves este pelo? ¿Ya no lo ves? ¡Ja! ¡Abril! ¡Para! ¡Abril! ¡Abril! ¡Para! 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 ¿Qué le pasa a Abril? ¿No quieres combinedre? ¿Qué es una chica? A ver si nos lo puedes explicar. Es que no lo sé. Porque primero se ha puesto cariñosa. Luego se ha enfadado, ¡Logo! Estaba triste. ¡Es que yo no entiendo qué está pasando con Abril! ¡B серьезne! ¡Es que es muy raro! Joderlo he criado. Me estoy pensando a preocupar. examples. Yo tou me voy preocupando a nombre. ¡Para! ¿Para! Joderlo con la orgie. ¡panze engravidar! ¡Para! Yo sé lo que es, yo sé lo que es La cara del pelicón es guau No, pero yo como estoy un poco zumbadita Pues son trastornos de personalidad ¿Qué? ¿Cómo va a ser un trastorno de personalidad? Mira que hay personas que tienen diferentes personalidades A lo mejor están súper felices Y luego a lo mejor pues de repente están Pues como súper tristes Son muy inseguras, son débiles Pero tú crees que una niña de 10 años puede tener un trastorno de personalidad Si no es tan pequeña Sí, porque hacen el cambio de hormonas de niña a dolores Entonces pasan el trecho Entonces yo creo que Pega bastante con Abril El tema de la personalidad con esto A ver, ¿qué es lo que yo digo tío? Que lo que le pasa es que está en la de pago Vamos a buscar todo esto por internet Y vamos a ver si Natalia tiene razón Esto yo creo que se nos está yendo de las manos O sea, ¿Abril tiene muchas personalidades o qué pasa? Es que no lo entiendo Pero yo creo que la tendríamos que llevar al médico Calistas de llevar al médico No, no vamos a llevar al médico a Abril ni de broma Pero a ver, que tenemos que hacer algo con Abril Porque ahora mismo es como... Abril es como una de mis mejores amigas Y yo la quiero un montón Y tengo muchísima confianza con ella Así que algo... No, pues la encierras en una habitación ahí un día entero Y que se tranquilice ya A ver, a ver, a ver Tranquilidad chicos, que tampoco es aquí una psicópata Tranquilos Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a ir arriba a hablar con Abril Y vamos a ver lo que pasa Pero hablo yo Que si es el que más confianza tiene con ella Vale, vale Me parece bien Vamos a buscar toda la información en Google A ver si aparece algo Guati, yo creo que no va a salir nada Que si hombre, que si, ya verás Trastorno de personalidades Vamos a ver Los trastornos de personalidades son un grupo de aficciones mentales En las cuales una persona tiene el patrón Prologado de comportamientos, emociones y pensamientos Que son muy diferentes a las expectativas de su cultura Vale, que se está volviendo loca, vamos Que no Que si A ver, voy a poner síntomas En general, los trastornos de personalidad Involucran sentimientos, pensamientos y comportamientos Que nos adaptan bien a un amplio rango de escenarios Estos patrones generalmente comienzan en una adolescencia Y pueden llevar a problemas en situaciones sociales Si puede ser esto Pues si, comienzan en la adolescencia Que están en el pago, tío Que no, que no Que tiene que haber algo más Yo creo que esto es como una introducción Vamos a hablar con todos y ya está La intro Vamos a entrar, Ma saker Yo tengo algo discap bereits Y no tienes ninguna Vale Se dan una sola con ella en el mar Ok Está loca, está loca, está loca, está loca, está loca, mírala, está hablando al espejo. Sí, yo me llevaba bien contigo, pero me está haciendo una cosa que son mías. ¡Abrín! ¿Con quién hablas? ¡Abrín! ¿Con quién hablas? No me has hablado, estaba peinándome. Si te escuchas hablar... ¡Ay, no me ha robado! ¡Ay, no me ha robado la comiseta, no me puedes robar la camiseta! ¡No! ¡Qué guapo eres, Lauro! Escucha, es verdad, una copia al peinado y... Estaba metiendo agua. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Te hemos visto cómo le hablabas al espejo. ¿Estás hablando a mí de tontita o de qué? Pues... Bueno, no es muy normal hablarle a un espejo, ¿sabes? Escúchame, yo no le he hablado a ningún espejo, ¿vale? Yo estaba tan tranquila y me dejáis en paz, tío, de verdad. A ver, ¿qué os tomáis que yo soy tonta o que no lo soy, Galé? Soy la mejor y ya estáis. Son más guapas que todos los... ¿Qué dices? Pues porque me estáis tomando por mentirosas... ¡Hala, mira! Yo no estoy hablando con ningún espejo. ¿Alguien te ha copiado la camiseta y el mismo peinado ahí? Sí, de hecho a los cuatro nos han copiado a ese tío de ahí y nos acaba de copiar. ¡Eh, qué guapo no es ese tío! Pero no está la municipal que es más bonita. Pero no está la municipal que es más bonita. Ah, no está esta que es más grande. No es mejor ir al McDonald's o al centro comercial. No nos podemos mudar de casa. Yo creo que es ideal ir al psicólogo. Sí, 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 una revisión. Sí, sí, es verdad. Y si vamos al psicólogo le puedo decir que estáis mal de la cabeza y cabecito que yo estaba mirando de las lunas. ¡Ay, no es verdad! ¡Que no es verdad! Fuera de aquí, ¡corre! ¡Adiós! Pero, oye, pero aquí... Venga, iré a jugar un par si... ¿Qué otra hace falta? Venga, ¡adiós! ¡Adiós! Que pensados, de verdad, algún día los voy a matar. ¿Qué están diciendo cosas malas de mí? Vale, ¿real pensáis que es un trastorno de personalidades? Sí, yo creo que sí, 100%. Es que tiene todas las facetas. A ver, no lo sé, yo creo que tendría que estudiarlo alguien porque... Pues yo creo que no, yo creo que es que es normal con su edad, que está en la edad del pavo y ya está. A ver, pueden ser ambas cosas. Lo que 100% sabemos es que no podemos y no tenemos tiempo de llamar a un médico ni a un profesional para que evalúe a Abril con exactitud. Porque es que si no, Abril se puede enfadar, ¿no? Con nosotros decir que estamos locos, ¿no? Sí, puede pensar que la estamos tratando de loca. Así que lo que hay que decir es que ser muy indiscritos e ir pues ojeándola poco a poco. ¿Qué dices, Natalia, tío? Que esto es normal, yo con su edad pues también hacía estas tonterías. A ver, ¿creéis que está actuando? A ver, actuando no lo sé, pero yo la verdad que nunca me he puesto delante del espejo a hablar yo solo. A lo mejor es que eso quiere llamar la atención. Es que es muy raro esto. Yo creo que realmente sí que lo tiene porque a esta edad es normal, pero a la vez... ¿Y qué hacemos? No podemos hacer nada porque la vamos a enfadar. Y si ahora mismo vamos arriba y le preguntamos, oye, Abril, ¿cuántas personalidades tienes? ¿De golpe? No, yo creo que es lo mejor. No, 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 no. Yo también lo veo. Es que tampoco creo que sea la posición. Si tiene varias personalidades... No, que no, que no. Es el error más grande que vais a hacer. Es como si te digo yo, a ver, ¿cuántas caras tienes? Bueno, Ibe, tú vente conmigo y ya está, vente. De verdad. Yo no lo entiendo. No sé. Tú nunca sabes nada. Guapa, guapa que eres más guapa. Vale, chavales, sigue hablando y todo el rato en espejos. No sé qué le pasa, mejor tiene un trauma con los espejos. Vamos dentro y vamos a preguntarle a las personas que tienes. Eh, Abril, una preguntita. ¿Por qué estás todo el rato hablándole a los espejos? Eso. Bueno, cositas, por favor. Muy ni cositas. Abril, ¿cuántas personalidades tienes? Confiesa. Más de las que tú te crees. ¿Qué, qué, qué? Se está matiendo. Se ha vuelto loca de verdad, tío. ¡Qué miedo! ¿Cómo que qué miedo? Que a lo mejor me mata, tío, por la noche, que está loca. Vale, chicos, vamos a comportarnos normal. Vamos a seguir grabando y ya mañana os enseñaré si pasa algo o no pasa nada. A lo mejor es un brote o lo que sea, una broma, lo que sea. Un brote, tío. Yo me voy a cerrar en mi habitación con llave. Vale, si hemos quedado muchísimo más, pero muchísimo más. No os olvidéis que los tops están ahí abajo en la primera línea de descripción. Y ir a comprarlos súper mega ultra rápido porque se van a agotar súper, 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 súper pronto Yo soy Arti y como siempre os digo vive al máximo Vive al máximo Somos lo máximo Vive al máximo, suscríbete al canal